Estos son los pasos que te recomiendo para que seas todo un campeón del emprendimiento. Número 1. Estudia. Tienes que analizar si realmente tu idea puede ser viable. Número 2. Experimenta. Muy importante. Para validar que realmente esa idea la compre algún cliente. Número 3. Tienes que tener tres características muy importantes. Humildad. Ser flexible. Y muy creativo. Porque los clientes te van a o no a comprar. Necesitas ser humilde para estar abierto. Ser flexible para modificar esa primera idea que tenías. Y número 3. Ser muy creativo porque tienes que brindar nuevas soluciones. Número 4. Persistencia o paciencia. Y para mí la paciencia no está determinada en tiempo. Creo que muchas veces está en dinero. Si te acabas todo tu dinero que tenías destinado al proyecto muy rápido. Pues obviamente ya no vas a tener paciencia. Pero si sabes experimentar en pequeño. Y sabes modificar esa oferta inicial de una manera económica. Creo que te puede rendir más ese dinero. Y vas a tenerle más paciencia al negocio. Y de esa manera estarás más cerca del éxito. Muchas veces los mejores negocios no son los que tienen las mejores ideas. Sino los que mejor implementan. Si quieres saber cómo lo he hecho yo. Descarga mi libro. Es totalmente gratuito. Ve a Edmundotreviño.com y ahí puedes descargarlo. Te platico muchos de los errores que yo ya cometí. Para que tú te evites mucho tiempo. Y sobre todo mucho dinero.